En la zona oriente del municipio de Tultitlán, existen fallas geológicas debido al suelo salitroso de este terreno, en donde se ha detectado que los amortiguadores hidráulicos antisismos son utilizados irresponsablemente por la ciudadanía como basureros, afectando su funcionamiento. Así lo dio a conocer Axel Nav Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Tultitlán. Ahí principalmente hemos detectado que los amortiguadores contra sismos que fabrican las empresas, que no es más que una cisterna debajo de ellos mismos, debe haber cierta capacidad de agua, unos tres cuartos para que amortigüe. Entonces la utilizan ya como basurero, excepto para lo que sirve. También comentó que se imparten cursos de primeros auxilios en las escuelas y simulacros para prepararlos ante un sismo. Los primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación, búsqueda y rescate que tratamos de difundir ante toda la población vía escuelas y vía consejos de participación ciudadana y delegaciones. Los ciudadanos más conscientes en materia de protección civil son los niños. Son sumamente participativos, no se inhiben y lo recuerdan mucho, para una parte de su vida. Con imágenes e información de Armando Gutiérrez, Elizabeth Cosío, Visión 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.